Música Hola tía Hola ¿Tú tampoco tenías clase? No, estaba aburriendo mazo y tenía un mono que no veas ¿Tú qué tal? Bueno, ayer discutí con mi novio ¿Me jodas y eso? Da igual, si es que no quiero hablar del tema ahora Mira, más motivo para ir a la fiesta del rover ¿Te vienes, no? No, no me gusta ese ambiente ¿Y tú vas a ir? ¿Sabes que no deberías? Llevas dos meses limpia Me ha costado mucho llegar hasta aquí En plan, voy a ir de Chile ahí, sin problemas Eso dijiste la última vez Ay, no me rayes, tú vente, anda, no seas aburrida Bueno, pero me prometes que no te vas a meter nada Que sí, confía Venga, nos vemos Venga Chao 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 ¿Tienes algo? Tengo... No, de todo Coco, María André MSD No, 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 vete por favor ¿De qué habláis? Soy Gabo, estaba hablando con... Carlos Que ya te puedes ir, ¿eh? Seguro que no vas a querer nada Me quieres de muy buena calidad, ¿eh? Bueno, nada, un par de caladas de bra y... Bueno, es gratis, ¿no? Sí, sí, pero cuidadito que está cargado Pero, tía ¿Tú te estás viendo? ¿Qué vas a volver a caer en esa mierda? Un par de caladas, no estás de sana Mira, paso, haz lo que te dé la gana Pongo tenebra a la colega, ¿eh? Tú no quieres algo más? También tengo un cristal ¿Pristal? Bueno Eh, es caro, ¿no? No tengo mucho dinero Tú tranquila, ¿no quieres? Ya se me ocurrirá Cuidado, ¿eh? Cuidado, eh. Joder, si que era buena esa mierda esa. Un momento. ¿Dónde coño está mi edad? Ya está. Dile a tu novio que tenga cuidado con los pobres. Coño de novia, tío, si me han puesto los cuernos con mi mejor amiga. En fin, ¿qué te debo? 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 Un momento.